Esta balada es, parece que fue ayer, no es re menor, lleva do, la menor, sol siete, fa, bien. Parece que fue ayer, cuando te vi aquella tarde en primavera, parece que fue ayer, cuando en tus manos te tomé por vez primera. Soy tan feliz, de haber vivido junto a ti por tantos años, soy tan feliz, de disfrutar algunas veces tus regaños. Parece que fue ayer, eras mi novia, te llevaba de mi brazo, parece que fue ayer. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia, que Dios te guarde por hacerme tan feliz.